A pesar de que ya han transcurrido casi dos semanas de que el Edir Oscar Tavales, integrantes del Cabildo por presiones de grupos de habitantes, decidieron realizar el cambio de tesorero municipal del ayuntamiento, hasta el momento no se ha llevado a cabo el proceso de entrega y recepción, admitió en entrevista la nueva titular de esta área, quien al mismo tiempo reconoce que existen deficiencias en la información financiera y sobre el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, con las participaciones que han llegado al municipio de Zaragoza, que son promediadas a los 700 mil pesos, han logrado cubrir parte de las necesidades, entre ellos el pago de nómina. Tras la inhabilitación del cargo de José Juan Vargas González, quien se venía desempeñando como tesorero de la comuna desde la administración pasada, los cambios para el manejo de la contabilidad del municipio no se han dado por completo. No así están trabajando para realizar el mejor esfuerzo posible y esperan que este proceso se lleve a cabo a la brevedad posible. ¿Desde cuándo estás al frente de esta área? Desde el 6 de octubre del año. ¿Se ha llevado ya a cabo el proceso de entrega y recepción o aún está pendiente con el anterior tesorero? Aún está pendiente. ¿Ello pudiera generar retrasos o cómo se ha venido desarrollando tu actividad? Pues ahorita estamos tratando de hacer las cosas lo mejor que se pueda, por lo mismo que necesitamos sacar esto adelante. ¿Ha recibido quejas de parte de algunos proveedores o se han dado situaciones de las que el tesorero se incumplía o por la misma situación que se venía presentando? Pues tal como quejas no, simplemente lo que los proveedores nos piden es que se desliquiden algunas facturas que están pendientes. ¿En cuanto al pago de personal ya se han estado cubriendo los rezagos? Ya, ya ahorita estamos terminando de liquidar para irnos al corriente con nuestra nómina. ¿Se han hecho otro tipo de modificaciones dentro del área de tesoría municipal? No, hasta ahorita no, todo está en orden. ¿Algún mensaje que quieras enviar a la gente que ha estado pendiente también sobre la labor que realizan aquí en tesoría municipal? Pues nada, nada más que vamos a trabajar para que este ayuntamiento salga adelante. ¿Cuentan ahorita con los suficientes recursos como para solventar las necesidades de la población, incluyendo servicios básicos y pago de proveedores? Pues en esto estamos trabajando para sacar todas las peticiones adelante. ¿Y en cuanto a recursos propios? Ahí sí no le podría decir porque le digo, como todavía no tenemos lo de la entrega-recepción, no tenemos conocimiento de las demás participaciones. ¿Y el cobro de lo que fue el derecho de piso para los expositores? ¿Cuál es el anterior tesoría? No sabría decirle porque ahí es el comité de feria. ¿Algo más? No. No. ¿Algo más? ¿Algo más? Gracias.